Ali, soy yo. Estoy en problemas. Hugo, no es un buen momento. Quiere matarme. ¿Quién quiere matarte? Zapan, el guerrero cazador. Mató a Tanji. ¿De qué hablas? De que viene tras de mí. No sé si el ángel de batalla me acuerdas a mí de esta. Carajo, aquí viene. ¿Dónde estás? Voy hacia la vieja iglesia. Ok, voy para allá. ¡No puedo creerlo! ¡Increíble! ¡Jamás había visto nada igual! ¡Muy bien! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No, no, no! Oye, ya casi llego. Ok. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!